Calaveras de cristal son una metáfora de que la realidad es un holograma conciencia a través del cual se experimenta la experiencia virtual. Muchos de los S igual calaveras de cristal son herramientas que despiertan la conciencia humana, que hace referencia al diseño del cerebro humano del cristal y del metafórico ojos. Un cráneo de cristal es un modelo de un cráneo humano generalmente hechas de cristal de cuarzo, pero no siempre, como en el caso de los cráneos de jad y encina. Las calaveras de cristal varían en tamaño desde unos pocos centímetros al tamaño de una cabeza humana, o más grande. La edad de un cráneo se puede equiparar, no tanto para el año en que fue tallada, ni el lugar de origen, pero si a la edad del cristal de la que fue creado, algunos cristales tienen miles de años, mientras que otros son más contemporáneos. Las calaveras de cristal son más a menudo asociadas con las antiguas culturas mesoamericanas, en especial los mayas, que nos lleva al calendario maya de cuenta larga y las profecías relacionadas. La humanidad siempre ha estado en un viaje esotérico para resolver los misterios de su creación, vinculada a las personas y a los objetos que supuestamente contienen los poderes superiores, o que puede mejorarlas del consultor. La tecnología y la ayuda de Internet son importantes a la hora de que la conciencia se traslade a ese lugar, con gran precisión, como si fuera parte de un plan cósmico. Podemos sentir la verdad, que pronto será revelado, acerca de quiénes somos y por qué estamos aquí. Las calaveras de cristal enigmáticas se han convertido en una herramienta de adivinación a tal fin, los cristales a veces se ha pensado que tiene poderes mágicos, así como que son transmisores y receptores de energía. Si usted está leyendo este post, su alma está buscando, en estas proféticas veces, en busca de respuestas a los grandes misterios de la vida, la muerte, y el renacimiento. Muchos cráneos de cristal están diseñados en ángulos específicos que representa la unión de la geometría sagrada y la naturaleza del cristal de cuarzo utilizados. En la metafísica, las calaveras de cristal se utilizan para el trabajo ceremonial, sanidad, trabajo de energía, y las capacidades psíquicas para mejorar la propia. Utilizado para la curación, nos vamos a los temas de conciencia de sí mismo y para crear equilibrio a la apertura de las habilidades psíquicas para poder comprender la naturaleza de la creación humana y la evolución. Con un objeto con las energías de cambio y barra o recibir mensajes con él, se llama psicometría. Para encontrar mensajes mientras mira las inclusiones dentro de un cristal de cuarzo, o el cráneo de cristal, es una forma de adivinación llamada adivinación. Hay un sinnúmero de hipótesis que las calaveras de cristal son el legado de una inteligencia superior o antiguos astronautas que sembró a la raza humana. Hay muchas teorías relacionadas con el principio de 12 a 1 o 13 igual 4, tiempo de cierre, calavera de cristal red matriz zodíaco reloj Jesús y sus discípulos tribus de Israel rey Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda grupo central de 12 dioses creadores o los alienígenas de que todo en esta realidad se deriva. El 13 nos lleva al cierre de nuestro experimento biogenético en este nivel de la realidad, creado en el tiempo lineal para comprender las emociones. El 21 de diciembre de 2012 es supuestamente el tiempo de la evolución de la conciencia predicho en todas las profecías, cuando la humanidad despierta y revuelve a las almas, fuente, que este programa se cierra. En la tercera dimensión, siempre será de 12 a 3. Llevado más lejos tenemos la secuencia de Fibonacci, publicado en 1202, y más adelante a los patrones de geometría sagrada que explican el movimiento de la conciencia humana a través del tiempo. Hay supuestamente 12 pirámides o 12 portales, o 12 puntos de poder importantes en la rejilla de la Tierra que están ubicados estratégicamente y se activará cuando la conciencia llega a punto cero, invirtiendo a la de Fibonacci hasta cero. Algunos también ven 12 UFOs que están enterrados desde el principio, que se levantará en el final de los tiempos. 13 calaveras de cristal Hay muchas teorías sobre 13 calaveras de cristal que se reunirán pronto, ya que la conciencia humana recuerda a propósito de su alma y toda evolución en la alquimia de los tiempos. Las 13 calaveras de cristal fueron dejadas mucho tiempo atrás por un sofisticado grupo de maestros en la Tierra Hueca, la sociedad que dejó 13, calaveras maestras, que contienen alrededor del planeta la historia de estas personas, su relación con nuestra creación, y el futuro de la humanidad. Las 13 calaveras de cristal se quedaron tiempo atrás, hace miles de años, por los antiguos abuelos mayas, que se encuentran vivos por las generaciones futuras. Estos cráneos son contenedores de un gran conocimiento y la información de la celebración de la sabiduría sobre la historia del planeta, la evolución de la humanidad, y sobre todo, nuestro propósito en esta Tierra y de nuestro destino futuro. La leyenda dice que un día, en un momento de grandes crisis, todas esas 13 calaveras de cristal se descubrirán y se reunirán. Cuando llegue ese momento la información será divulgada a la humanidad, que estará lista para entenderlo. Las 13 calaveras de tamaño natural de cristal esparcidas por todo el planeta que un día se reunirán, formarán una matriz en la rejilla planetaria, el cinturón de antimateria que rodea al planeta, que permitirá a la conciencia humana evolucionar y volver a su estado natural de la luz. Algunos de los cráneos están supuestamente en manos de los pueblos indígenas, los chamanes tal vez, que son los custodios de los artefactos, mientras que otras calaveras de cristal permanecen en manos de aquellos que todavía no son conscientes de su importancia. Las 12 personas, junto con sus calaveras de cristal, serán guiadas a un lugar específico, cuando sea el momento adecuado, y lo más probable la península de Yucatán. Nadie parece saber exactamente cuándo o dónde, qué, aunque el tiempo se siente pronto nadie sabe, ni el día ni la hora. La ubicación del cráneo 3 es desconocida, y es más que probable que esté listo para su descubrimiento. Abundan las teorías de un enlace con los extraterrestres, que están en el subsuelo, a los que se manifiestarán cuando el tiempo sea requerido, cuando fueron ocultados por los antiguos abuelos mayas galácticos. Cuando se colocan juntas, las calaveras de cristal forman una matriz en la rejilla planetaria, siendo realmente una conciencia holográfica de la matriz, en concordancia con el cráneo 13, permitiendo que la conciencia humana ascienda, de ida y vuelta, a su estado natural de ser, la luz. La serpiente hace en esta referencia a la imagen del movimiento en espiral de la conciencia humana y el ADN, conexiones reptil, dioses sumerios y la creación de un experimento biogenético. Las calaveras de cristal están principalmente relacionadas con los antiguos mayas, como tantos cráneos que se encuentran en Mesoamérica. Los mayas nos llevarán a Quetzalcóatl y la profecía maya sobre el calendario de 21 de diciembre 2102 como fecha de finalización de eventos programados en la realidad que experimentamos en este nivel de conciencia. El calendario maya 21 de diciembre 2012, el calendario de cuenta larga utilizados por la civilización maya de Mesoamérica precolombina completa su ciclo de B Actum decimotercero puesto que el calendario del mítico punto de partida, equivalente a 3114 AC del 11 de agosto en el proléptico calendario gregoriano, de acuerdo con la GMT correlación, Jdn igual 584.283. La fecha de la cuenta larga B Actum de este punto de partida, 1.3.0.0.0.0.0.0.3 igual 4, se repite, por primera vez en un lapso de aproximadamente 5125, 3 igual 4, años solares. La importancia de este período final de los mayas precolombinos sí que está claro, y sólo hay una sola inscripción conocida, pero incompleta, Tortuguero Estela 6, impícitos en los registros de esta fecha. Sin embargo, se conjetura que esto puede representar en el sistema de creencias mayas una transición desde el mundo de la creación actual a la siguiente. Una serie de sincretismos y de las teorías modernas, nueva era, acortan este período, que termina en sus propias especulaciones sobre el significado de este, final, de un ciclo del calendario maya. El solsticio de diciembre de 2012 también se produce en el día de hoy, la mayoría de los estudiosos mayistas se ve esto como no más que una coincidencia, y los mayas no elaboraron deliberadamente su calendario para que este período terminara en un punto del solsticio. Jane Doherty, maya, Zapiro Josué, y el que Jane es el dueño de una calavera de cristal llamada maya, que ella compró en México en la década de 1990 y utiliza como una herramienta para la curación y el trabajo psíquico. En septiembre de 1995, doce psíquicos de todo el mundo se reunieron en su casa en Brooklyn por el puente Berrazano para trabajar con los cráneos de cristal. Al día siguiente, Jane y Maya se unieron a Josué Zapiro, coautor del antiguo misterio de las calaveras de cristal para un taller de la calavera de cristal en Manhattan. Max la calavera de cristal de Texas.un Cráneo conocido como, Max. O la calavera de cristal de Texas, es de una sola pieza, el cráneo transparente pesa 18 libras. Según se informa, se originó en Guatemala, pasa de un espiritista tibetano a Juan Parques de Houston, Texas. La familia de los parques permite observar, Max, y muestran el cráneo en varias exposiciones en los Estados Unidos. Hechos alegados por, Max. Max, es un auténtico cráneo de cristal antiguo estimado en muchos miles de años y considerado uno de los artefactos más raros que se ha encontrado. Max fue utilizado por los sacerdotes mayas de la sanación, los rituales y las oraciones. Lama Norbu, un poderoso sanador, entró en la presencia de Max en Guatemala y le dio este precioso cráneo cuando salió de los mayas. Lo llevó a Houston, Texas, donde la calavera de cristal se sentó en su altar, como una herramienta de sanación. Juan y Parques de Carl se reunió con Norbu, cuando a sus 12 años su hija se estaba muriendo de cáncer de hueso. Juan entonces trabajó para el lama durante muchos años. Antes de que Norbu muriera, le dio la calavera de cristal acariciado a los parques sin ninguna explicación, pero que algún día se sabría de qué se trataba todo esto. Juan no sabía qué hacer con la calavera de cristal por lo que lo colocó en una caja en el armario por muchos años. En 1987, un programa de televisión le llevó a Nick Nocerino, coautor del antiguo misterio de las calaveras de cristal. A través de Nick, como lo es con todas las cosas aquí, para despertar la conciencia humana, Max se hizo famoso a nivel nacional e internacional. Ella y Max la calavera de cristal La primera experiencia con una calavera de cristal fue en 1989 en la Expo Wall Elif en Nueva York, donde conoció a Max. Lo que experimentó, fue una fuerte energía en los mensajes de Max y otros que lo había tenido y se conecta su red con la suya. El de Michelet Gess Calavera de cristal Ana Michelet Gess en 2005 Ana Michelet Gess, falleció el 4 de noviembre de 2007 A los 100 años La calavera de cristal más celebrada y misteriosa es la calavera de Michelet Gess, por lo menos por dos razones. En primer lugar, es muy similar en forma a un cráneo humano real, incluso con una mandíbula desmontable instalada. Las más conocidas calaveras de cristal son de una estructura más estilizada, a menudo con características poco realistas y los dientes que son simplemente grabados en un pedazo del cráneo único. En segundo lugar, es imposible decir cómo el cráneo de Michelet Gess fue construido. Desde un punto de vista técnico, que parece ser un objeto imposible, que los escultores con más talento del momento actual y los ingenieros no podrían duplicar. El descubrimiento de la calavera de cristal de Michelet Gess, también conocida como la School of Dawn, es una cuestión controvertida, y se lee como una película de ciencia ficción de aventura. El cráneo fue hecho en un solo bloque, inusualmente grande de cristal de cuarzo transparente, y mide 5 pulgadas de alto, 7 pulgadas de largo y 5 pulgadas de ancho, pesa 11 libras, 7 onzas, que se corresponde en tamaño a un pequeño cráneo humano, con el detalle perfecto en todas las zonas, incluso a la prestación del cráneo sin el protagonismo globular o arcos supersiliares, que son características de una mujer. Ahí va la historia, un día en 1927, el inglés aventurero, viajero y escritor, Fa, Mickey, Michelet Gess, quien tenía un talento para contar historias coloridas, fue en la limpieza de escombros desde lo alto de un templo en ruinas en la antigua ciudad maya de Lubantum, ubicada en Honduras Británica, ahora Belice. Sus 17 años de edad, hijo de Ana, que lo habían acompañado, de repente vio algo brillante en el polvo por debajo. Ana encontró un cráneo exquisitamente tallado y pulido de cristal de roca, con la pieza que falta en la mandíbula. Tres meses después, se encuentra la mandíbula en una excavación con cerca de 25 pies desde el primer sitio. En 1970, el conservador y restaurador de arte Frank Dorland recibió el permiso de la propiedad de Michelet Gess a presentar el cráneo de cuarzo para realizar las pruebas en los laboratorios de Ailed Packard en Santa Clara, California. De estas pruebas, ya a partir de minuciosos estudios realizados por el propio Dorland, el cráneo reveló toda una serie de anomalías. Cuando se sumergieron en un baño de alcohol de benceno, con un haz de luz que lo atraviesa, se observó que tanto el cráneo como la pieza de la mandíbula había sido trabajada desde el mismo bloque de cuarzo. Lo sorprendente para los analistas, sin embargo, se encontraron que el cráneo y la mandíbula había sido tallada con un desprecio total al eje de cristal natural del cuarzo. En la cristalografía moderna, el primer procedimiento es siempre para determinar el eje, para evitar fracturas y roturas durante el posterior proceso de conformación. Sin embargo, el fabricante del cráneo parece haber empleado métodos por los que tales preocupaciones no eran necesarias. El autor desconocido también lo elaboró sin necesidad de herramientas de metal. Dorland fue incapaz de encontrar signos de arañazos reveladores sobre el cristal, a través de la gran potencia del análisis microscópico. De hecho, la mayoría de los metales que han sido ineficaces, para que el cristal tiene una gravedad específica de 2,65 y un factor de dureza de mos de 7. En otras palabras, incluso una navaja moderna no puede hacer una marca en él. De los patrones pequeños en el cuarzo cerca de las superficies talladas, Dorland determinó que el cráneo fue minuciosamente cincelado en una forma aproximada, probablemente con diamantes. Cuanto más fino sea la formación, esmerilado y pulido, Dorland cree, se llevó a cabo mediante la aplicación de un sinfín de aplicaciones de soluciones de agua y la arena de silicio cristalino. El gran problema es, si estos son los procesos utilizados, entonces, como Dorland calculada, eso significaría que tardaría un total de 300 años de trabajo continuo que se gastó en producir de la calavera. Debemos solo aceptar esta hazaña inimaginable, o admitir el uso de algún tipo de tecnología perdida en la creación de la talla de la calavera y que no tiene equivalente en la actualidad. El enigma del cráneo, sin embargo, no termina con solo sus decisiones. Del arco cigomático, hueso del arco se extiende a lo largo de los lados y el frente del cráneo, están correctamente separados de la pieza del cráneo, y actúan como tubos de luz, utilizando principios similares a la óptica moderna, para canalizar la luz a partir de la base del cráneo a la vista de tomas de corriente. La cuenca de los ojos, a su vez son lentes cóncavas en miniatura que también transfieren la luz de una fuente continuada, en el casquete superior. Finalmente, el interior del cráneo es un prisma de cinta continua y de pequeños túneles de luz, por lo que sostener objetos debajo del cráneo se magnifican y se iluminan. Richard Garvin, quien escribió un libro acerca de la calavera de cristal, cree que el cráneo fue diseñado para ser colocado sobre una viga de soporte brillante. El resultado, con la transferencia de la luz y diversos efectos prismáticos, iluminaría el cráneo entero y hacer que las tomas de corriente para convertirse en los ojos brillantes. Dorland realizó experimentos usando esta técnica, e informó de la calavera, se enciende como si estuviera en llamas. La pieza de la mandíbula encaja precisamente en el cráneo por dos tomas de corriente pulidas, lo que permite que la mandíbula se mueva hacia arriba y hacia abajo. El cráneo mismo se puede equilibrar con exactitud en dos pequeños agujeros que son perforados a cada lado de su base, lo que probablemente una vez acabada apoya en la suspensión. Tan perfecto es el balance en estos puntos que la más ligera brisa hace que el cráneo cabasear hacia atrás y hacia adelante, con la mandíbula de apertura y cierre como contrapeso. El efecto visual es el de un cráneo de vida, como si pudiera hablar y articular palabras. Todavía otro dato acerca de la calavera de cristal revela el conocimiento de los pesos y puntos de apoyo. La pieza de la mandíbula encaja precisamente en el cráneo por dos precisos anclajes. La pregunta, por supuesto, es, ¿qué propósito tendría? ¿Fue el único cráneo diseñado por el artista como un juguete inteligente o parecida a las antiguas estatúas parlantes? ¿O, como Dorland cree, fue la calavera parlante destinada a ser usada como un dispositivo oracular, a través de fenómenos extraños relacionados con la calavera de cristal, que desafían toda explicación lógica? Los observadores han informado de que, por razones desconocidas, el cráneo cambia de color. A veces las rugosidades del cráneo frontal vista para arriba, es como aspecto de algodón blanco, mientras que en otras ocasiones resulta perfectamente claro, como si el espacio de dentro desapareciese en un vacío. Durante un período de cinco a seis minutos, una mancha oscura a menudo comienza a formarse en el lado derecho y poco a poco se enegrece el cráneo completo, entonces se retira y desaparece tan misteriosamente como había parecido. Otros observadores han visto escenas extrañas reflejadas en la cuenca de los ojos, como escenas de edificios y otros objetos, a pesar de que el cráneo está descansando sobre un fondo negro. Hay otros que han oído sonar ruidos que emanan desde el interior, y por lo menos en una ocasión, un brillo distinto de ninguna fuente de luz rodeada del cráneo conocido como un aura de hasta seis minutos. La suma total del cráneo parece tener en los cinco sentidos físicos del cerebro. Cambia de color y la luz, que emite malos olores, que crea un sonido, emite sensaciones de calor y frío a los que la tocan, a pesar de que el cristal siempre se ha mantenido a una temperatura física de 21 grados Celsius bajo todas las condiciones, e incluso hay sensaciones que produce sed y, a veces, de buen gusto en unos pocos casos. Dorland es la opinión de que lo que está sucediendo en todo este fenómeno es que el cristal estimula una parte desconocida del cerebro, abriendo una puerta psíquica a lo absoluto. Observa, que los cristales se encienden y apagan eléctricamente como las ondas de radio. Dado que el cerebro hace lo mismo, es natural que interactúan entre sí. ¿Qué ha encontrado, también, que los acontecimientos periódicos en el cráneo de cristal se deben a las posiciones del Sol, la Luna y los planetas en el firmamento? La investigadora Marianne Ceceli que está de acuerdo en que el cráneo fue utilizado sobre todo para estimular y ampliar las habilidades psíquicas de sus controladores. Ella escribió, cristal actúa como un acumulador de magnetismo terrestre. Mirando en el cristal, los ojos establecen una relación armónica estimulando el magnetismo recogidos en la parte del cerebro conocida como cerebelo. El cerebelo por lo tanto, se convierte en una reserva de magnetismo que influye en la calidad de la salida magnética a través de los ojos, estableciendo así un flujo continuo de magnetismo entre contemplador y el cristal. La cantidad de energía que entra en el cerebro con el tiempo aumenta a una proporción como para afectar a la polaridad del cerebro, una región que se extiende justo por encima de los ojos, el ajna, lo que contribuye a los fenómenos psíquicos. Yendo un paso más allá, Tom Bearden, un experto en el campo de los estudios psicotrónicos, considera que, en manos de un mediador experto y mental focalizador, la calavera de cristal también sirvió no sólo como un vehículo para transformar la energía del campo cuántico en energía electromagnética y otros efectos físicos, sino que también ayuda en la curación por la alteración de su resonancia cristalina para que coincida con la de la mente del paciente y las frecuencias resonantes del cuerpo y que afectan a las energías sanando el cráneo que se manifiesta en el campo áurico del paciente. El cráneo por lo tanto debe ser utilizado como un amplificador y un transmisor de las fuerzas de la energía psíquica y de la Tierra. Al mirar el conjunto de habilidades y conocimientos incorporados en el cráneo de Michelet-Gess, la ciencia moderna se queda perpleja en cuanto a la forma de explicarlo. El autor Arvin recresumió los resultados de estas palabras. Es prácticamente imposible hoy en día, en el momento en que los hombres han escalado montañas en la luna, que se pueda duplicar este logro. Las lentes, tubos de luz y prismas sólo muestran una competencia técnica que la raza humana sólo logra pocas veces. De hecho, no hay nadie hoy en día que podría tratar de duplicar la talla. La calavera de cristal británica La calavera de cristal británica que reside actualmente en el Museo Británico de Londres y ha estado allí desde 1898. Se trata de una sola pieza de cuarzo transparente de un cráneo completo de tamaño humano. El París Calavera de Cristal La calavera de cristal París reside actualmente en el Museo del Trocadero en París, Francia. Tiene un pequeño corte, agujero, en la parte superior, que fue cortada en el cráneo supuestamente para celebrar algo. El público comenzó a percatarse de las calaveras de cristal durante la última parte del siglo XIX. En este momento, muchos museos del mundo se interesaron en la visualización de las antigüedades de civilizaciones pasadas, Egipto, Grecia, Mesoamérica, etc. Por lo tanto, en el 1878, en el Museo de L.O.M., Museo del Hombre de París, y en 1898, en el Museo del Hombre de Londres, cada uno tenía un cráneo de cuarzo transparente en la pantalla, ambos salieron durante la década de 1860 durante la ocupación francesa de México, supuestamente encontrados o adquiridos por los soldados de fortuna, vinculados a los sitios mayas de este país. Ed, es un cráneo de cuarzo ahumado en principios del siglo XX en América Central. Se le dio su apodo debido a su cráneo puntiagudo y sobremordida exagerada que parezca que el cráneo de un ser extraño. Ed es parte de la colección privada de Broma Bandietan, que recorre con sus cráneos para compartir el poder curativo que ella cree que poseen. Hizo la adivinación con Ed en la Conferencia de las Estrellas, junio de 1996. Estos cráneos son otros ejemplos de cráneos esculpidos primitivamente. Fueron descubiertas en el año 1900 en Guatemala y México, respectivamente, y fueron traídos a Estados Unidos por un sacerdote maya en 1979. Los dos cráneos son muy parecidos. Al igual que el cráneo de Michelet-Gess, tanto de ellos fueron estudiados en Eilet-Packard, y ellos también se encontró que inexplicablemente el corte contra el eje del cristal.